Yo no decido refuerzos, ni jugadores, ni alineaciones, ni nada. El señor técnico es el que decide y él decidirá qué refuerzos necesita más para Chivas, incluyendo a Ángel Reina. Cuando llegó Almeida como técnico, él pidió conocer al equipo para tomar decisiones, conocer a los jugadores, respetar las decisiones que se habían tomado y es lo que él ha hecho. Y obviamente la decisión que él tome la vamos a respetar 100% porque a final de cuentas confiamos en que lo que está decidiendo es lo mejor para el equipo. Realmente no ha rendido mucho que digamos porque tiene un mes y medio fuera del equipo, pocas palabras, y el rato que estuvo entre lesiones y demás no tuvo mucho rendimiento. Entonces a final de cuentas no hay mucho que evaluar en esta temporada. En realidad es un tema que lo había hablado antes. Yo no tuve oportunidad de conocerlo, digamos, se había tomado una decisión. De mi parte no estaba en desgastarme con respecto a ese tema, sino en estar enfocado en lo que estamos viviendo y se verá más adelante.